Muy pero muy buenas y bienvenidos nuevamente a mi canal, hablo Carlos Lomche Y bienvenidos esta vez a Dead Bad Daily, pero no es un gameplay Esto es a causa de que recibí muchísimos comentarios, pero muchísimos De hecho el video más popular del canal, extrañamente, es uno que juego con mouse al Dead Bad Daily Así que muchos me preguntan, muchos me dicen No, eres un mentiroso, no se puede jugar Y me dicen un montón de cosas Yo en ese video jugué con el mouse Y claramente se ve que no es el mismo movimiento de cámara de un mouse A un joystick, es totalmente diferente Así que por ese lado eso lo olvido Pero lo que quiero hacer es explicar un poco Cómo es esto Yo tengo un teclado Permiso Gracias Tengo un teclado Logitech ¿Dónde está la marca? Este, Logitech Este teclado está buenísimo Es re cómodo, es inalámbrico Pero no sirve para jugar a esto ¿Ok? Sirve para jugar, no sé, al Fortnite Al DayZ Pero no me sirve para jugar a todos los juegos Tengo un mouse Tengo un montón de mouse Pero este que tengo acá a mano Este mouse Lo puedo usar también para otras cosas Funciona re bien, está re chulo Pero no lo puedo usar para el Dead Light No, no, no puedo En cambio tengo Este teclado inalámbrico Super OP Re cheto La marca es esta ¿Ok? Gamezear 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 Que es nada más que como el numérico Yo acá le puse las cosas para Yo ubicarme más o menos para jugar Porque claramente no estoy acostumbrado a jugar con este tecladito ¿Ok? Tiene un montón de cositas Está re cheto Tiene acá para sensibilidad Está muy bueno Y tengo este mouse Que también está super cheto Que también es de Gamezear Ahí está el logotipo Ahí Que es como una serpiente No sé qué mierda es Ah, es una flechita y no sé qué Bueno Es de Gamezear Gente Yo juego con el teclado y mouse de Gamezear ¿Hay otras marcas? Sí, hay otras marcas Yo juego con esta O sea, no lo uso Pero cuando lo jugué y lo mostré Lo hice con este teclado Y si quiero jugar Lo hago con este ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto Porque me dicen No, no sirven todos los juegos Que punkepan Esto lo que es Es Porque se conecta con el control Con el joystick Si quieren me dejan por los comentarios Y yo hago un video De cómo se conecta Y cómo puedo jugar a todos los juegos con esto Porque esto lo que hace Es trasladar Lo que está En el joystick Acá Es lo mismo Es como estar jugando con el joystick Porque lo reconoce de esa manera Vos apretas una tecla Que lo reconoce Como si fuese un joystick No lo reconoce como si fuese Un hardware externo Como si lo sería tal vez Este teclado Que no me lo reconocería ni a palos Pero porque tiene Un USB muy chiquitito Que no lo tengo por acá Que va conectado Y eso es lo que emula Ser un control Ok Así que para que quede claro Y se puede jugar a todos los juegos Porque lo reconoce como al control normal No es una cosa de compatibilidad De que me deja Que no me deja Emula ser un joystick Así que eso está buenísimo Y puedo jugar al juego que quiera Hay juegos que están más buenos a jugar Y hay otros que no Por ejemplo En el Dead Jugar de asesino Con el mouse Es mucho más fácil Es mucho más cómodo Más que fácil Es más cómodo Porque vos jugás con la primera persona Y podés girar la cabeza Y está más bueno Para lo que es shooter También es más cómodo Pero por ejemplo Para jugar de superviviente Es muchísimo más cómodo El control Hacer un 360 con el mouse No sé La verdad que yo No juego bien con el mouse Pero es imposible Con el mouse De hecho no puede animar para atrás Pero bueno Tal vez sea cuestión de práctica Pero bueno El joystick Es pin 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 Haces palanquita para allá Palanquita para allá Cualquier nabo hace Hace un 360 Es más cómodo Sí Hay juegos que no se nota muy bien Lo que emula quería decir Antes que me olvide El mouse está conectado Y emula La palanca esta La derecha Que es para mirar La pantalla de la R1 y R2 Emula esto Entonces cuando yo muevo esto Emula esta palanca Es lo único que hace El mouse Y después con los botones Este tiene 25.000 botones También se puede configurar ¿Por qué no? Y los botones emulan Los gatillos Como lo configure yo Para jugar esa partida En death Ahora estoy jugando con el joystick Acá se nota a la legua Porque hace unos cortes de cámara Que parece que tengo flips De hacker ¿Cómo es? De un shooter Se mueve No tiene un movimiento suave Fluido Para arriba Para abajo En diagonal Joystick no es así Se nota siempre La diferencia Se nota enseguida Cuando hay un joystick Y hay un mouse Por eso se partía La hice con mouse Y seguió tranquilamente De hecho voy a agregar Un fragmento Con mouse Ahora Para que Para que no digan Que no se puede Listo Ahora voy a mostrar La diferencia Entre usarlo con joystick Y usarlo con mouse Así le saco Todas las dudas Bueno acá estoy jugando Con mouse Que me conecté todo Para poder hacer la prueba Es imposible Hacer esto Con un joystick Es imposible Los giros que pego Miro para arriba Para abajo Para todos lados Enseguida Y presten mucha atención Porque ahí abajo En el centro De la pantalla Dice L2 Esto es Playstation Pero también sirve Para Xbox Está en las Está súper explicado Y además Al ser un emulador No tiene nada que ver De qué consola Se puede hacer Con cualquier consola Que tenga Hasta con la Play 3 Se puede hacer Si querés Pero bueno Quería mostrar La diferencia Entre mouse Y joystick Es clarísimo Bueno Si quieren que yo explique Cómo se utiliza El mouse Y teclado Que tengo yo En la consola Porque sirve para Xbox Sirve para Playstation Sirve No sé El resto de las consolas Porque es un emulador Emula Hacer un control Lo repito Y no me canso Ok Bueno No sé qué más decir Bueno Algunos juegos Es como Otros no es tan como Lo he jugado En el trópico En el trópico No me gustó Cómo se jugaba Por ejemplo No me gustaba Como se movía No será raro Tal vez tendría que haberlo probado Un poco mejor Por la verdad Que no me parecía Como usar el mouse No era como PC No era como PC Ni a palos Y el que probé También había sido El Lark Que en el Lark Tampoco me gustaba Se podía mover bien Todo Y tal vez me faltó Configurarlo Pero por ejemplo A la hora de usar el inventario No era lo mismo No era que yo Cliqueaba y arrastraba Y lo mandaba directamente Al otro Al otro De un inventario A otro Pero porque no está preparado Para eso el juego Ya de entrada Está preparado Para pasar los stocks No para Cliquear Y llevar al otro lado Y soltarlo Así que Nunca se va a acercar A lo que es Si se acerca bastante Pero nunca va a ser Como un mouse Y teclado Un mouse Teclado Si un mouse De lo que es Consola Así que El que cree Que va a tener ventaja Contra uno O está igual Igual a PC Con uno de estos No No está al igual Ok No está No está cerca De ser Parecido De hecho Por ejemplo Yo jugué Battlefield Con este Y cuesta Cuesta mucho Configurarlo Sobre todo Configurarlo Cuesta mucho Pero es muchísimo Más cómodo Pero te aseguro Que si te enfrentas Con alguien Que está en PC Si juegan Da igual Igual te revienta Te revienta Porque es mucho Más cómodo Mucho más fluido Lo que es O sea Cuando vos mueves El mouse En los shooters Vos notas Que como que Va tipo Como escalonadito Es difícil explicarlo Pero va como escalonadito Si arriba o la derecha ¿Vale la pena comprarlo? ¿Vale la pena comprarlo? ¿O no? Es una porquería Que sale carísima Que se yo Si tenés Si te vas A sacar un crédito Si vas a guardar Seis meses De tu vida Para comprártelo No te lo compres Hermano Comprártelo Si vos decís Ah es un chiche Me gusta La verdad que yo soy Me encanta jugar Quiero probarlo a full Y me va a encantar Comprártelo Viste Como todo Como todo Como los cascos De audio Son carísimos Casi salen Lo mismo Que el teclado Este Y es para gustos Si te gusta mucho Si crees que Te lo compras Y si no No Si te cuesta La guita No creas que Porque tengas esto Vas a ser el más pro Tal vez Vas a estar más cómodo Pero no Nada más que eso Tal vez sea cómodo Usar por ejemplo En el caso de Death Que fue el video Que hice Muy cómodo Jugar con la cazadora La enfermera El arponero Y algún otro más Que se me estará olvidando Que son killers Que se acercan más A un shooter El poder que tienen En ese caso Si Con lo que es Mikey Por ejemplo No marca tanto La diferencia Pero si Es mucho más cómodo Y vos podés dar Un 360 Tirando un cuchillazo Cosa que no podés hacer Con el joystick Que dicho sea paso Nunca probé A hacer un 360 Con el joystick Con el joystick Bueno Eso es lo que quería explicar Así que Espero que lo hayan comprendido Lo hayan entendido Si tienen dudas Me lo dejan por los comentarios No se olviden de liquear Porque Todo esto Cuesta laburo Cuesta trabajo Hay plata Hay esfuerzo Hay preocupación Y hay reacción De mi parte A los comentarios De ese video Así que espero que valoren Todo eso Y ya saben Si quieren que haga un video De como conectar todo esto Me lo dejan por los comentarios Y haré un video Así Con una cámara Grabándome acá a la mesa Mostrando como lo conecto Que Es super sencillo El precio aproximado Del Del coso este Del teclado Creo que ronda en unos 100 dólares Me parece No me acuerdo Lo compré en pesos Pero en Argentina El peso no es igual Que en otros lados Así que más o menos 100 dólares Lo pago Que tampoco Es una locura Hay juegos que salen Eso Hay muchísimos juegos Que salen eso Y más también Así que Y voy a hacer una aclaración Respetuosa Para todos Y es mi opinión Es mi opinión Cada uno tiene su opinión ¿Listo? Porque a ver muchos Que piensan O dicen Ah no Es un cheto Porque juega Battlefield Cosa que no hago Con el mouse Y el teclado Pero ¿Qué tiene que ver Yo cuando jugaba En PC El Battlefield Jugaba con el mouse Y el teclado Y cuando me subí al avión Tenía una palanca de avión Entonces Que el que usa Una palanca de avión Es un cheto Jugando autos de carrera El que juega Con un volante Ah no Es un cheto bárbaro Es un periférico Que uno utiliza Por comodidad Punto Hay muchísima gente Que juega con el joystick Está jugando a PC Y juega un shooter Con joystick Entonces Que es un cheto ese O sea Cada uno Con su punto de vista Pero es lo más natural Del mundo De hecho No veo la hora Que el Playstation Incluye allá Directamente de fábrica Por comodidad Para todos Un mouse Y un teclado Que no entiendo Por qué no lo hace Así sé por qué lo hace Pero es otro tema Así que bueno Quería aclarar Este punto de vista Que es personal Que Bueno Un honor y un placer Haber traído Este video tutorial Quizás guía Nos vemos en el siguiente video Un saludo grande Chau chau Gracias por estar ahí Gracias por ver el video